Gracias, presidente. El proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma de la región de Murcia para el ejercicio de 2015 se presentó en el registro de la Asamblea Regional el día 31 de octubre de 2014. Fue admitido a trámite por la mesa de la Asamblea Regional en sesión celebrada el 31 de octubre, finalizando el día 21 de noviembre el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad y el 27 el plazo de presentación de enmiendas parciales al citado proyecto de ley. Ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional, número 150, de 3 de noviembre de 2014. Los grupos parlamentarios socialista y mixto presentaron enmiendas a la totalidad en las que solicitaba la devolución del proyecto de ley al Consejo de Gobierno, que fueron rechazadas en la sesión plenaria del 26 de noviembre de 2014. Se han presentado 255 enmiendas parciales, correspondiendo 133 al Grupo Parlamentario Socialista, 79 al Grupo Parlamentario Mixto y 44 al Grupo Parlamentario Popular, habiéndose admitido todas ellas. La Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos ha celebrado sesiones los días 9, 10 y 11 de diciembre actual para el debate de las enmiendas parciales. Ha sido retirada una enmienda del Grupo Popular y han sido aprobadas 43 enmiendas en total, correspondiendo todas ellas al Grupo Popular. Han quedado reservadas las 212 enmiendas parciales para su debate y votación en el Pleno. La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 26 de noviembre pasado, acordó que el debate y votación del dictamen y de las enmiendas reservadas tuviera lugar en la sesión plenaria de hoy, día 18 de diciembre de 2014. Gracias, señor Seguridad. El turno de fijación de posiciones sobre el contenido del dictamen y sobre las enmiendas reservadas para su debate en este pleno. Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra la señora García Rechegui. La señora García Rechegui. La señora García Rechegui. La señora García Rechegui. Gracias.